Gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para ver esta breve presentación sobre Google Vault. Ahora vamos a demostrar lo que es Google Vault y cómo puede beneficiar su negocio y proteger su organización. ¿Qué es Vault? En primer lugar, Vault significa cofre y es una herramienta adicional a Google Apps que sirve para retener, archivar, buscar y exportar todos los correos electrónicos y registros de chat de su empresa. Google Vault tiene las siguientes características. Archivo, correo electrónico y chat, retención de la información y el descubrimiento electrónico. Dicho esto, ¿cómo Google Vault puede ayudar a mi empresa? Con Vault voy a ser capaz de proteger y controlar la información de mi empresa con copias guardadas de todos los correos y chats, determinar la información que necesito en segundos por medio del descubrimiento electrónico aplicada sobre adjuntos, fechas y palabras claves, Realizar las investigaciones internas para evitar que mis empleados hablen y envíen información confidencial a terceros. Recuperar información de los correos y archivos adjuntos eliminados por error o mala fe que puede causar pérdidas en mi negocio. Ahora, vamos a iniciar una manifestación para mostrar algunas de las características. Supongamos que yo soy la directora de una empresa llamada Altostrad que ha comprado Vault y estoy aquí con Juan Pablo, el gerente de TIE de mi empresa. Juan Pablo, ¿cómo puedo proteger y controlar los mensajes de correo electrónico de mi empresa con Vault? Con Vault usted puede poner una regla de retención y por lo tanto todos los correos electrónicos que yo he enviado con la palabra presupuestos se almacenarán en el periodo establecido aquí. Si no pongo ningún motivo aquí, guardo todos los correos electrónicos enviados y recibidos. ¿Qué pasa si mis empleados están pasando información confidencial a la competencia a través de correo electrónico o un mensaje de chat? Esta es una de las grandes características de Google Vault. Puede crear los asuntos que no es más que una manera de organizar la información. Así que imagina asuntos como cajones. Justo dentro de ese cajón es donde va a poder todas las informaciones de los correos electrónicos y chats del usuario, Diego, y que tenga la palabra presupuestos. Dentro de este cajón puede buscar el contenido que quiero y encontrar la información que necesito. Puede comprobar la información que fue enviada. Por ejemplo, si un empleado dice algo de mala intención de uno de nuestros clientes, puedo ver eso. Usted puede incluso subir y compartir ese cajón con los directivos de la empresa. Adicionalmente, también puede exportar esta información si es necesario. Leslie, además, si está siendo demandada por un ex empleado, un cliente, un proveedor o cualquier otra persona, puede ir a la búsqueda de Google Vault y encontrar información que puede comprobar que está en lo correcto y evitar grandes pérdidas para su empresa. Interesante. Pero, ¿qué pasa si mis empleados borran accidentalmente o intencionadamente el correo electrónico y lo eliminan de la papelera de reciclaje? ¿Lo puedo encontrar? Sí. Con la regla de retención creada, Google Vault almacena toda esta información y puede fácilmente entrar y encontrarla. Por ejemplo, ese correo electrónico que acabo de borrar de mi caja de entrada, puede ser encontrada también en Google Vault a pesar de haber sido borrada del basurero, la papelera. Muy bien. Y si quiero auditar también lo que hiciste en Vault, ¿puedo hacer una auditoría de lo que hicieron los usuarios en Google Vault? Sí. Hay una auditoría de esos campos donde se va a generar un registro de todas las actividades que un usuario de Google Vault hizo. Perfecto. ¿Y cuál sería la inversión para adquirir Google Vault? La solución completa sería Google Apps más Vault, donde la inversión es de $10 dólares por usuario por mes. Gracias, Juan Pablo. Y para más información sobre cómo comprar Vault, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas en google.com diagonal a o entre en contacto con uno de nuestros socios locales autorizados. Muchas gracias y hasta luego.